Hemos intentado hacer un espacio muy deportivo, un espacio multimarca, donde los clientes puedan disfrutar de diferentes conceptos gastronómicos, de diferentes marcas, en una misma mesa. Tenemos un concepto de pizzería, un concepto de smash burgers, uno de perritos calientes, uno de pollo, uno de burritos y uno de bocatas. En una misma mesa cada uno de los comensales puede pedir una de ellas y disfrutar de lo que le apetece en cada momento. Trabajamos con un producto local de proximidad, un producto fresco e indudablemente hay muchos productos en alguna de las marcas que tenemos que traerlo de fuera porque al final son marcas americanas, calidad de producto, producto fresco y al final pues ser honestos con el cliente. Propusimos que esto tenía que ser un espacio para que para que se pudiese disfrutar del fútbol, de cualquier otro deporte, pero en especial del fútbol y por supuesto de los partidos del Villarreal podrán disfrutar de cualquier partido de la Eurocopa y luego pues cuando haya Fórmula 1 o algún partido de tenis interesante tal vez será un sitio, será el sitio para verlo. Lo hemos hecho para que para que todo el mundo, todo el pueblo, podáis disfrutar de un espacio chulo, novedoso, con diferentes opciones y encima pues dentro del estadio del Villarreal que eso es algo pues inigualable.